Hola amigos, con tan solo estos 3 ingredientes vamos a hacer unas deliciosas palomitas de queso y estarán listas en menos de 10 minutos. Para comenzar con nuestra receta vamos a utilizar queso manchego, en total vamos a utilizar 200 gramos pero si tu lo prefieres puedes utilizar un poco más, yo te recomendaría que lo compraras en barra para con la ayuda de un rallador lo podamos rallar muy bien pero si es el caso como el mío, que me lo dieron ya rebanado, no te preocupes, lo vamos a cortar finamente primero lo voy a cortar en tiras, bien delgaditas y después lo voy a cortar en cubitos pequeños así es como nos debe de quedar nuestro queso, bien picadito y ahora lo vamos a pasar a un bowl porque lo vamos a comenzar a preparar ahorita para eso vamos a utilizar un huevo por cierto, si te está gustando esta receta, te invito a que te suscribas a nuestro canal de youtube snacks en minutos y así no te perderás de ninguna de ellas junto con 3 cucharadas de fécula de maíz o maicena ahora esta receta con estos 3 ingredientes está lista pero si tu prefieres darle un poco de más sabor yo te recomendaría agregar una pizca de sal y una pizca de pimienta eso va a hacer que los sabores se incrementen amigos pero con solo 3 ingredientes estará lista ahora lo comenzaremos a revolver muy bien si cuando lo estemos mezclando, nuestro preparado todavía está muy líquido no te preocupes, puedes agregar una cucharada más de maicena cuando nuestros ingredientes ya estén en este punto vamos a necesitar comenzar a amasar para formar una masa compacta que nos permita formar unas bolitas ah, y antes de que se me olvide dime desde que ciudad nos miras para enviarte un saludo especial los saludos del día de hoy son para María Flores de Perú Héctor Rossi de Uruguay y para nuestro amigo Jair Ortiz que siempre nos apoya en cada uno de nuestros videos muchísimas gracias amigos y cuando nuestro queso se haya formado en una masa comenzaremos a formar nuestras deliciosas palomitas de queso no deben de quedar muy grandes, deben de quedar un poco pequeñas aproximadamente de unos 2 centímetros de tamaño y así lo haremos con toda nuestra masa al final así es como nos quedan nuestras bolitas amigos y así directamente las vamos a llevar al fuego ahora en una cacerola vamos a poner aceite a calentar y lo pondremos a temperatura media y cuando ya esté listo comenzaremos a agregar cada una de nuestras deliciosas palomitas de queso esta receta es sumamente fácil vean que rápido la preparamos y así directamente en el aceite estarán aproximadamente un minuto o minuto y medio y podremos disfrutar de estas deliciosas bolitas de queso es muy importante que agreguen la fécula de maíz para que nuestras bolitas no se vayan a deshacer cuando las tengamos dentro del aceite así que te recomiendo poner la cantidad adecuada o hasta que se forme una masa que puedas trabajar y prácticamente es todo amigos así de fácil fue preparar estas deliciosas bolitas de queso son muy prácticas sumamente económicas y en verdad las tendrás listas en menos de 10 minutos por cierto si es la primera vez que miras uno de nuestros videos no dudes en seguirnos y compartir tanto en youtube como en facebook snacks en minutos y así no te perderás de ninguna de nuestras recetas de antemano les agradezco a todos los que llegaron hasta el final del video mi nombre es edgar y nos vemos hasta el próximo amigos